EW, gente, el otro día subió el video de que ustedes me contaban anécdota de terror y les dije que en los comentarios me dejen historia de terror. Así que hoy vamos a leer historia de terror que me comentaron ustedes. Así que vamos a ver, vamos a ver qué historia de terror tienen para comentarme. Espero que sean todas verdad. Uy, una banda de historias, no puedo creerlo, amigo. Una vez mientras estaba en el recreo del colegio, vi una sombra en una habitación que se podría decir abandonada. Se lo conté a mi amiga y me dijo que también había visto una sombra pasar. Lo peor es que cuando vimos en la ventana de esa habitación no había nadie, ni había pasado nadie. También han pasado más cosas como que había una sombra en los baños y que a veces se abría la puerta sola. Hay un rumor que dicen que en el colegio fue creado en un cementerio, pero solo son rumores o coincidencias. A ver qué le responden. La típica que la escuela se construyó donde era un cementerio. Bueno, no sé, boludo, no sé. A mí me da miedo un poco mi escuela a veces, ¿eh? Yo siempre he tenido sueños un poco raros, pero hace unos cuantos días tuve un sueño rarísimo. Estaba yo en la escuela, las casas todas normalitas y eso, pero luego veo a la profesora. Solo movía los labios, no decía ni una sola palabra. Entonces entré en razón, o sea que todo ese lugar me parecía muy irrealista. Yo, cuando me doy cuenta de que estoy soñando, me inclino atrás hacia adelante, pues siempre me funcionaba, porque me despertaba al instante que hacía esa acción. Pero esta vez fue diferente, pues estaba inseguro. Y si es que no era un sueño, iba a quedar como un completo idiota. Entonces le dije lo siguiente. ¿Esto es un sueño? Judo después de eso ya no estaba en ese lugar. Me encontraba en mi dormitorio, pero no me podía mover y mis ojos estaban medio abiertos. Encima mi pierna izquierda estaba destapada y sentía como alguien me tocaba la pierna. No sé qué hice, pero salí de ese trance. Amigo, ¿ustedes saben lo que es los sueños lúcidos? Supuestamente puedes controlar tus sueños, puedes hablar con gente. Yo siempre quise tener un sueño lúcido, porque bueno, capaz está piola. Quiero volar, quiero, qué sé yo, jugar a la Play 5 con mis sueños, no sé. Pero a mí me da miedo hablar con la gente, porque he escuchado historias en que la gente empieza a hablar con la gente, tipo, que aparece ahí, tipo, que aparece en tu sueño, le dice, hola, sí, sé que es un sueño, jajaja, le dice. Y tipo, los del sueño le dicen, no, ya sabe. Y como que empiezan a conspirar sobre esa persona y alto miedo, imagínense que te digan eso. Como que te digan, no tendrías que saber esto. Como que está todo planeado. Me pasó una noche a las 4 de la mañana. Fui a la cocina a buscar algo para comer y vi a mi perro haciéndose un cereal con leche. Yo perturbado me quedé en shockeado, mientras él se dio vuelta y me vio diciéndome, nadie te va a creer. Al finalizar la frase, haz una volterneta en mi lección hacia mí y me duerme una patada. Terriblemente perturbador. Nah, 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 nah. ¿Será verdad esto? Yo le voy a contar unas cuantas historias. Ponganse cómodos que hay unas cuantas historias. 1. Yo, una vez tenía 7, 8 años, siempre veía video de terror. Y como me daba mucho miedo la noche, me pasaron la cama mis papás. Y cuando me pasé a su cama, había una silla en la cocina. Porque de la pieza se veía la cocina y en la silla estaba colgada una campera de jovi que la jalaron re fuerte. Y eso no pudo ser el viento. Tan, tan, tan. Yo un día me quedé en la casa de mi abuela y era en la una, AM. Porque mi abuela se queda viendo la tele esta tarde. Ya no me vamos a mimir. Entonces yo pasé por la cocina y vi cómo pasé por el reflejo de la tele. Pero de la nada, vi cómo que volvía a pasar. O sea, como que pasé dos veces, pero yo pasé una. Entonces, ¿de quién era el primer reflejo? Tan, tan, tan. 3. Yo estaba en el mismo día en la misma casa de mi abuela, jugando a la pelota en el garaje. Entonces yo lo pateé y se fue al ático. El ático que hay, y no tiene pared. Entonces pasó por ahí. La cosa es que la pelota se quedó quieta. Y yo dije, bueno, le voy a decir a mi abuelo para que me ayude a bajarla. Y cuando voy, de la nada escucho cómo la pelota se levanta y empieza a picar y cae. Yo me re asusté porque estaba quieta. Y de la nada se escuchó cómo la agarraron y empezó a picar. Tan, tan, tan. Bueno, a este le pasó de todo a mí igual, eh. Un poquito más y te pasa también que te adoptas a un fantasma, boludo. Una vez mi abuelo se levantó de la nada y es que él tenía sífilis. Y le olía mucho, por eso era muy raro que se levantara. Fue a la cocina, agarró un cuchillo y luego fue a mi habitación. Me tocó una nalga y luego me dijo, no soy tu abuelo, soy tu tío. No, no, no. Amigo, lo estoy leyendo con concentración y me vienen con esta pelotudez. Corré rápidamente hacia la habitación de mis padres y le dije a mi madre que tenía cáncer de mama. No sé cómo sucedió porque soy hombre, pero pasó. Desde ese día estoy hospitalizado y me pica la bola izquierda, pero no me puedo rascar porque tengo brazos fracturados de tanta paja que me hago. Tan, tan, tan. Una vez me dio paralisis del sueño, dos veces en una noche. Pero bueno, lo peor es que no sé de dónde saqué las fuerzas y las dos veces me levanté. Él o la sombra se reía cuando me levantaba. Desde ahí no tengo más paralisis del sueño. Gente, les voy a dar un tip de paralisis del sueño. Yo tuve tantos paralisis del sueño que sé cómo salirme del paralisis del sueño. O sea, generé una táctica para salirme del paralisis del sueño. Hay tres opciones. Se levantan, están en un paralisis del sueño. Ahora en los ojos no se pueden mover, se quieren matar. No se intentan mover, porque mientras más se intentan mover, más los atrapa. Es como la arena moviliza. Relájense. Saben que es todo falso, saben que esto parece el sueño. Lo único que tienen que hacer es intentar mover los deditos. Los dedos. Intentan mover los dedos, tipo, vean si pueden mover los dedos. Los dedos de los pies. Si es que no pueden mover los dedos de los pies, cagaron, porque ya están un poquito más adentro. O sea, ya están como más profundos. Si no pueden mover los dedos, lo que tienen que hacer es mover la boca. Intentan mover la boca un poquito. Así. Y ahí se despiertan. Si no llegan a mover la boca, cagaron más, porque están en otro nivel. Están en otro nivel, están en un nivel de que ya está, va a venir el fantasma que está encima tuyo ya. Si llega a pasar eso, tienen que mover la lengua. Yo muevo la lengua, me muerdo la lengua. Si intento morderme la lengua, o te lo mueves un poquito, y ahí te despertás. Pero si ya no llegaran a mover la lengua, ahí ya cagaron. Ya está, si no pueden mover la lengua y morderse, cagaron tanto que ya está. Tienen que dormirse. En vez de intentar despertarse, duérmanse. Ya está. O se la aguantan, se la aguantan. Ven los fantasmas a pasar, viste, escuchan ruidos. A mí me pasó que estaban llamadas con una amiga, y yo no sé por qué se cortó la llamada. Y seguía escuchando como llamaba mi amiga. Después, otra amiga me contó que estaba yendo al viaje de mis papás, y estaban ahí en la ruta. Y vieron a una chica vestido blanco, y le hicieron subir al auto. Le hicieron subir al auto. Hicieron vuelta y ya no estaba más. ¡No! ¡No, no, 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 no! Eso es horrible, amigo. Voy a estar en la ruta. Subir a alguien, darte vuelta y no esté más. No, 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 me mato, me mato. Ese ya me ha dado miedo, amigo. Boludo, no, igual a mí me pasó de chiquito, que estaba solo en mi casa. Y no sé, antes en todas las casas había teléfono fijo. O sea, ahora casi en una casa hay teléfono fijo. Porque nadie usa teléfono fijo ya. Pero antes, cuando no se usaba tanto celular, se usaba teléfono fijo. Y yo agarraba teléfono fijo. Y viste que cuando nadie señalaba, se escuchaba. Tú, tú, tú. Amigo, yo les juro que escuchaba dos viejas hablando. Escuchaba dos viejas hablando, boludo. Que hablaban, hablaban dos viejas. O sea, yo de chiquito no me asusté. Nunca me asusté porque pensaba que era un error. Supongo que es un error de la línea. Y se escuchaba conversación de otra gente. Pero no sé, boludo. Capaz eran dos fantasmas. Hablaban, no sé, no me acuerdo que hablaban. No me acuerdo ni una conversación, pero hablaban. Hablaban tipo, te voy a matar, pibe. No, no sé. No, y lo que me pasó una vez. No, no, amigo. Eso me quedó alto trauma, amigo. Me quedó un re trauma, boludo, de chiquito. Estaba solo en mi casa. Imagíneme, yo con... Tenía, qué sé yo, siete años. Fue la jugada, tenía siete años, ocho años. Ring, ring, suena el teléfono de mi casa. Bueno, voy. Porque no había nadie en mi casa, entonces atiendo. Capaz, no sé, era mi mamá que estaba en la calle. Me quería llamar para avisarme algo, viste, no sé. Hola. Y me habla un tipo, grande, tenía capaz 20 años o más. Yo tenía siete años. ¿Qué? Le dije así. Dale, bajá, cagón, me dice. Vení que te voy a pelear. Yo dije, ¿quién sos? No te hagas el tonto, no sé qué, no sé cuándo. Y ahí no me acuerdo nada más. Tipo, me asusté yo. Obviamente me asusté, que tenía siete años. Le iba a buscar, me dijo, no sé qué. Y me puse a pensar, no puede haber sido de verdad. Porque, amigo, ¿cómo se va a confundir, amigo? Tenía una voz de nene de siete años. O sea, no creo que ya se ha peleado con un nene de siete años. O sea, capaz se peleó con una persona de su edad. Pero, amigo, mirá la voz que tenía yo. O sea, es imposible que se haya equivocado. Para mí, es una broma telefónica que me hizo alguien. O alguien estaba haciendo una broma telefónica. Tipo, habrán puesto un número al azar y me habrán llamado. Y me re traumé, boludo. Me re traumé porque, boludo, pensaba que iba a venir un chabón y me iba a pegar. Me re cagué mal. Cuando era chica, cuando gateaba, hablaba por lenguaje de señas. El caso es que uno de mis días de bebé, bajé gateando las escaleras. Entonces me senté en la mitad de las escaleras. Yo estaba mirando una pared. Y mi mamá se asusta porque pensó que me iba a caer XD. Va conmigo y le digo, ya con palabras, mira, ma, la señora. Y pues, mi mamá se asustó más, jajaja. Después de eso, mi papá me regala mi primera muñeca. Y casualmente, cuando me pregunta cómo la vas a llamar, le respondí el nombre de mi bisabuela. Entonces, ahora creemos que la señora que vi fue mi bisabuela. Y fuera de eso, un día estaba con mi amiga en su casa. Y estaba mi mamá y la suya. Ambas nos llaman a comer, nos sentamos y les decimos al mismo tiempo. ¿No le van a dar a la niña? ¡Señalando al mismo lado! No, 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 no. Re turbio. No, ¿sabes lo que...? No, no, para, para, para. Lo que me pasó una vez a mí también. Amigo, ahora me estoy acordando de todas las cosas que me están dando un terror chiquito. Una vez estaba en mi casa, era de día. La puerta de mi casa, o sea, la puerta que conecta con el edificio, o sea, la puerta para salir. Son dos puertas de madera que abrís una y puede salir la otra también, pero la otra nunca la abrimos. Siempre salimos por la izquierda. Pero tenía como en el medio una reja y tenía un... Vieron los vidrios traslúcidos que, como ves siluetas, no ves a la persona ansiosa, no le ves los rasgos fáciles. Ves como una silueta estaba solo en mi casa y a mí siempre, no sé por qué, me da miedo abrir la puerta de mi casa. Me da miedo abrir la puerta de mi casa cuando tocan timbre, no sé por qué. Como vivo en un edificio, es raro porque para llegar a mi casa primero tienen que pasar primero abajo el lobby. Entonces si tocan directamente mi casa, es raro, ¿entendés? Entonces, estaba solo en mi casa y escucho timbre. No, 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 yo me cagué todo. Voy caminando, antes de llegar a la puerta, o sea, imagínense que mi puerta es así, la puerta. Póndale que estás afuera, estás afuera, acá está la puerta, hay un pasillo y después están todas las habitaciones. Bueno, en el pasillo hay como una pared para llegar al pasillo. Entonces yo hacía así, yo hacía así. Y miraba por el pasillo para ver si había alguien afuera. Había una persona y nada, dije, no, hay una persona, me quiero matar, boludo, porque no es el timbre de abajo, es el timbre de arriba. ¿Qué hago? ¿Le abro o me hago el boludo? Listo, no le abro, no le voy a abrir. Alta paja, voy a hacer como que no viene de mi casa y ya fue. Pum, tocan timbre de vuelta, tocan todo el tiempo, todo el tiempo tocando, todo el tiempo tocando. Como por media hora y yo estaba re asustado porque digo, no puedo creerlo, ¿qué pasa? Y yo ni en pedo voy a abrir la puerta porque me da miedo. Bueno, cuestión, después de, no sé, se fue, después de como tres horas, volvió mi mamá a mi casa y me dijo, Ah, me dijo que iba a venir una amiga mía, pero justo salí. ¿Vos sabés si vino alguien? Era la mía y mi mamá, que pensó que mi mamá estaba en mi casa y yo no le abrí la puerta. Así que ya fue, boludo, me la pela. Ni en pedo voy a abrirle esa puerta. Preferí salvar mi vida, boludo. Esta es una experiencia real. Cuando tenía unos 9, 8 años, mi tía me regaló un oso de peluches que son enormes. Yo recibí ese peluche, lo amé con toda mi alma, pero entonces es cuando comenzó todo lo malo. Yo el peluche lo tenía en una esquina sentado en mi habitación y pues cada vez que pasaba, lo veía. Era obvio ya que era gigante. Una noche, cuando estaba durmiendo, sentí que lo que estaba soñando era demasiado real. Podía moverme, gritar, etc, etc. En esta pesadilla en la que aparecía este oso, era que comenzaba a moverse, no moverse de andar. Moverse y teletransportarse. Cuando yo no miraba, cuando desperté de ese sueño, le cogí un miedo impresionante al oso. Y es que no podía ni mirarlo a la cara. Las noches pasaron y las pesadillas eran peores. Cada vez sentía que había algo en mi habitación, mirándome fijamente mientras dormía. Hasta que le conté a mis papás que pusieran el oso fuera de mi habitación y en un lugar que yo no viese. Cuando lo cambié a la habitación de las pasellas, desaparecieron, pero ya no dormía como antes. Cada noche escucha algo que no he escuchado antes. Eran sonidos de pisadas, no muy pesadas, haciendo ruido por toda la habitación, dando vueltas sin parar. Cuando pasaron casi 3 o 4 meses con estos terrores, mis padres decidieron dar el peluche a la escuela. Lo paranormal de esta historia es que cuando entregaron el oso, los sonidos ya no se escuchaban más. Las sensaciones de que algo me miraba mientras dormía se fueron. Las pesadillas, todo se dejó de notar. Entonces fue cuando mi teoría de que algo raro pasaba con el oso fue real. No eran los vecinos como decían mis padres. No fucking jodas, boludo. Ese oso tenía un espíritu adentro. Esto me pasó por 2020 o 2021 por ahí. Yo tenía entre 8 y 7 años. Amigo, ¿qué es esto? ¿Por qué a todos les pasa cosas de terror entre los 8 y 7 años? No puede ser, amigo. No puede ser esto. Yo vivía al frente del parque de mi conjunto. De mi ventana seguía el parque. Yo cada que veía a un amigo mío, digámosle Pepe, me alistaba y salía. Pues para no aburrirme y jugar con Pepe. Me cambié y salí. Apenas llegué al parque, Pepe me dice, ¿te cambiaste de ropa? Yo le digo, no, Pepe, acabé de cambiarme, por. El pibe se recaudó de miedo y dice, es que acabé de salir porque te vi con una ropa negra y la cara se te vía oscura aparte, te veías realta. Me recae de miedo porque eran como las 4 y media de la tarde y yo todo el día estuve en mi casa al momento de no saber quién era. Tu amigo Pepe probó la marihuana por primera vez, flashó algo raro y pensó que eras vos. Otro más de 7 u 8 años. Cuando eras pequeña, tipo 7 u 8 años, estaba en el sillón con mi mamá en un costado y yo tranqui hablando con mi amiga. Y yo de repente siento que me miran fijamente. Yo busco quién me mira y en la puerta del garaje que es de vidrio, yo vi una sombra tipo silueta. Lo peor saben que fue que nadie lo vio. Yo opté por ignorarlo, pero estaba recagada de miedo, preguntándome si estaba loca, si estaba perdiendo la cabeza y en medio de esos pensamientos la sombra desapareció. Y encima la seguía encontrado en el camino de la escuela, en otro lugar de mi casa. Pero gracias a Dios que realmente fue desapareciendo en mi vida hasta aparecer cada tanto. O sea, te sigues apareciendo. Yo creo que a los 7 u 8 años estás re loco porque estás viendo todo el tiempo serie de televisión, cosas así pelotudas y te crees todo. Para mí a los 7 u 8 años, yo a los 7 u 8 años pensaba que la vendías. Bueno, está, voy a dejar de leer, boludo. Muy buena historia de terror, boludo.